Otro de los beneficios a los que pueden acceder nuestros asiliados es el programa de formación dual. Son consultorías especializadas desarrolladas en tres fases, cada fase tiene una duración de tres horas, en total cada tema se desarrolla en nueve horas. Manejamos ocho temas, este año incluimos lo que es el tema de propiedad intelectual, el tema de gestión de talento humano y también de modelo de negocio y planeación estratégica. Aparte de esos temas, también manejamos el tema de casas especiales, exhibición en lo que es merchandising y exhibición de espacios comerciales, también de gestión de mercado y venta y la asesoría en tecnología que es un tema que hemos fortalecido mucho.